Así seguimos en este segundo día de Argentina, oramos por vos, seguimos en la primera semana en la revancha del regreso a la casa de Dios y en este segundo día el devocional dice la prioridad del padre, este devocional también honramos a quien lo escribió el pastor Carlos Maida también escribió este devocional y la prioridad del padre dice en algunas partes que quiero compartir la cita bíblica es Lucas 15 del 4 al 7 donde también vamos a encontrar la historia del hijo pródigo y cuál es la prioridad del padre, él dice que dejemos las 99 y que busquemos a la que está perdida, todas ellas las 99 estaban bien formadas parte de la prioridad de Dios pero lo que el padre quiere es que enfaticemos el valor que tiene para él cada uno de sus hijos porque cada hijo costó precio de sangre, entonces al señor le interesa no solamente las multitudes, le interesa también la oveja en lo personal, esa que por alguna circunstancia adversa se perdió, se volvió atrás, se estancó, entonces también vamos a encontrar en este devocional la historia del hijo pródigo y vamos a ver que el padre hizo fiesta y qué bueno dice aquí que salió el padre a recibirlo y que no fue el hermano mayor porque de pronto el hermano mayor sería aquel que le diría y vos a qué volviste, te gastaste toda la plata con raberas con prostituta y ahora que no tenés un peso volvés, bueno seguramente el hermano mayor le hubiese hecho muchas críticas pero el padre en la casa del padre hay fiesta por el hijo que regresó y fue restaurado, es hora que hagamos fiesta por lo que el padre hace fiesta, claro que sí, es hora de hacer fiesta por lo que el padre hace fiesta, el remanente final de la parábola del hijo pródigo es pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo le dijo el padre al hermano mayor estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido pero ya lo hemos encontrado, por eso hay fiesta, por eso hay gozo, resulta que la alegría en el cielo no es por los que estamos sino por los que rescatamos y restauramos, la gran fiesta que Dios quiere hacer es aquella por la que la gente no lo conoce y por los que se han apartado, por eso dice la palabra que cada vez que un pecador se arrepiente de sus pecados y viene al señor hay fiesta en los cielos, hay gozo en los cielos, por un pecador que se arrepiente y los motivos de oración en este segundo día de revancha de la vida tiene que ver con lo siguiente, ora para que la prioridad del padre que son las ovejas perdidas se transforme en nuestra prioridad también y la de nuestras congregaciones, ora para que el señor ponga el sentir de salir a buscar las ovejas perdidas no en algunos sino en todos, no es tarea solo de un pastor o un ministerio específico dentro de la iglesia sino para todo creyente, ora para que el espíritu santo toque los corazones de los apartados, padre Yahweh en el nombre de Yeshua clamamos a ti en esta hora señor pidiéndote que tú envíes tu espíritu de arrepentimiento y de salvación a los que están apartados de ti, a los que no te conocen para que tu luz pueda alumbrarle señor mi Dios para que puedan entender que aún la puerta está abierta para venir en pos de ti, señor amado sea tu mano de poder obrando en cada vida señor mi Dios para que tu iglesia señor pueda salir a evangelizar pueda salir a proclamar este año de buena voluntad del padre pero también el año de la venganza de nuestro Dios de Yahweh, por eso señor mi Dios muchas almas, muchas almas lo creemos y lo declaramos vendrán a ti señor amado en el nombre de Yeshua, gracias te damos padre porque tú vas a mover la voluntad de tu pueblo de tus hijos para buscar la oveja perdida en el precioso nombre de Yeshua lo declaramos hecho amén y amén y quien y y y y Gracias por ver el video.